BabyPot es un dispositivo vaginal que emite música para que pueda oírla al bebé. Es muy fácil de utilizar porque se introduce en la vagina como si fuera un Tampax y es totalmente seguro. Así lo hemos comprobado en nuestros ensayos clínicos realizados en más de 600 pacientes que utilizaron el BabyPot en el segundo o tercer trimestre de gestación. Este nuevo dispositivo no supone ningún riesgo para el embarazo ni para el bebé, ya que está recubierto por un material totalmente inocuo y emite música a una intensidad muy baja, equivalente a la que utilizamos en una conversación normal. El resultado sorprendente, cuando el bebé oye la música que le llega desde la vagina de la madre, realiza unos movimientos de boca y lengua como si estuviera vocalizando, y esto lo vemos claramente en las ecografías. BabyPot es seguro y solo hay que evitar su uso si estamos ante un embarazo de alto riesgo. Tampoco se puede utilizar en caso que la paciente presente contracciones, dilatación del cuello uterino o alguna infección vaginal o urinaria. Con este y otros estudios, en Institut Marqués, seguimos avanzando en una importante línea de investigación sobre los efectos de la música y en el desarrollo embrionario y fetal. Conocimientos que abren un camino apasionante para el estudio de la estimulación neurológica prenatal. Para cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo research arroba institutomarqués.com.